No, no, no. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Dónde está el amor aquí, mayor? Bro, deme la luz. ¿Cómo se siente? Todo bien, feliz. Misión cumplida. Misión cumplida. Estamos en vivo para que esto. Estamos activos, sacando al bro Moronta por la puerta grande. Dame la luz, mi hermano. Tú sabes, bro. Agradeciendo a la gente fuerte de guerra que desde el principio hasta el final tuvieron. Y agradeciendo a toda mi gente. Rompe, rompe. Estamos aquí activos. Él dijo que lo dejaran. Sacando a Moronta, el brujo de la loma, por la puerta grande. Bro, bro, la gente saludándolo, bro, aquí. Dame la luz. Tenemos al bro aquí ya, no bulto. No bulto. No bulto, se lo entregaron a la esposa aquí. El brujo Moronta está en la calle. No bulto, para los que lo dudaban. Para los que lo dudaban. Estamos activos. Y la gente que dándole apoyo, seguimiento, un respeto real. No bulto. Estamos activos. Inclusivo pagueto. Fieles con los fieles. Reales con los reales. Reales con los reales. Reales con los reales, no bulto. Por la puerta grande. Por la puerta grande. En exclusiva pagueto. Eso acaba de cocinarse ahora mismo. No dije que ayer ni pasado. En exclusiva. Dime, bro. Estamos descargados también. Estamos grabando aquí. Una transmisión en vivo real. Sí, ya. Estamos aquí. Mira la comitiva que anda el bro. No bulto. Una cosa bien. Por la puerta grande. Un buen sancocho. A comer ay tuve. A pesar de que nunca se pasó hambre. Ya no. Ope, ope, ope. Tampico. Tampico. Un buen. Un buen sancocho. Un buen sancocho. Que un sancocho. El presidente de la república. Estamos activos la gente esperando al bro. No bulto. Hey, señores, esto es el club. Arriba, arriba. ¡Mantipé! ¡Arriba, arriba! 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 ¡Arriba, arriba!